3.300, esta hermosa casa aquí en Valle del Sol 2. Yo soy Michelle Fernández de Inves Bienes Raíces. Marco Antonio Rubalcaba de Rubalcaba Inmobiliaria. Esta vez te traemos una super oportunidad, ya que esta casa está en un fraccionamiento residencial hermoso. Estamos en Valle del Sol, aquí esta zona es zona de residenciales, tenemos Cartuja, tenemos Terranova, y esta vez te tenemos esta excelente opción. Así es, con tres recámaras y dos baños y medio, además cocina completa, equipada y sala comedor. De hecho, la casa ya está lista para que te vengas a vivir. Acompáñanos a conocerla, adelante. De hecho, tenemos un terreno de 140 metros, una construcción de 190, tenemos ya una cisterna. Esta casa, como te comentaba, ya está lista para que te vengas a habitarla. Al accesar tenemos este bonito recibidor, una escalera visualmente muy atractiva. El medio baño, que está igual, está oculto, está bonito. Tenemos un mueble para blancos o para almacenamiento en general. Y otro espacio frontal de anacena. Todo muy bien cuidado, oculto, con detalles en madera y muy bonitos acabados. El candil que tenemos en la parte de la sala igual combina con el candil que vamos a encontrar en el área de comedor. Está padrísima esta casa, la verdad, tiene espacios muy amplios, tiene muy buena iluminación, muy buena ventilación y unos acabados de primera calidad. Chéquense, por ejemplo, este muro viene en madera. Aquí nuestro plafón falso da una hermosa vista aquí al área de la estancia. Y hay un lugar bien padrísimo, el área de la cocina. Pero vean esto. Te abre completamente, lo cual hace más amplia la parte de la cocina. Y generas una conexión con el comedor y la sala, lo cual el ambiente familiar se vuelve mucho más ameno. Pero también, si cocinamos, si cocinamos, pues los olores no salen. Exactamente. Este cancelito lo hicieron más como para la cuestión de privacidad, ¿no? Cuando si quieres estar cocinado y los olores no salgan, ya cierras. Ya a la hora de que ya está todo preparado para convivir, abre este cancelito. Sí, incluso podrías poner ahí unos banquitos o algo y pues el desayuno de forma experto podrías conseguir en esta parte. De hecho, también nuestra cocina ya viene el equipamiento dentro del costo. Esta cocina viene con una barra de granito, ya se te va a incluir lo que es la estufa. Está nuevecita, también tiene su campana. Así como la ves, así te la vamos a entregar. Y en la parte del área de servicio, vemos que está el lavabo. Y también es nuevo el boiler. Entonces, esto pues es garantía para ti porque vas a tener tus productos, tus muerles y todo en excelente calidad por mucho tiempo. Y saliendo del cuarto de servicio, también tenemos este espacio bastante amplio que podría ser un jardín interior. De hecho, ya viene con su piso de concreto. Pero chéquense qué bonitos espacios tenemos. Este es otro acceso viniendo del patio de servicio, al cual también podemos entrar a lo que es la cocina, sala comedor. Y bueno, vamos a conocer el segundo nivel. Antes de que suban, antes de que suban, espérense. También nos mostramos este espacio, que aquí puedes ocuparlo también como comedor, ¿no? O una sala de estar, acá enfrente el comedor y allá todavía otra sala. O sea, tienes un espacio de estancia bastante amplio. Ya lo puedes acomodar como tú gustes. Ahora sí, vamos a conocer el segundo nivel. Las escaleras son completamente forradas en madera. Y es una madera bastante gruesa y de muy buena calidad. Aquí en el fraccionamiento Valle del Sol, contamos con vigilancia las 24 horas. El fraccionamiento está bastante bonito. Esta es una de las recámaras juniors. Tiene un walk-in closet y el espacio que encuentras es muy bueno. Te cabe perfectamente una recámara, una cámara matrimonial o una individual. Tenemos otra recámara exactamente igual, de hecho, un poco más grande que sería otra junior y aquí fue el plato, que es el watch. Pero pasen a ver, a pesar de que es una recámara junior, tiene muy buenos espacios. De hecho, también ya tiene su vestidor integrado. Pero chéquense el espacio. Aquí te cabe una cama king size sin ningún problema y aquí podrías tener hasta un espacio para trabajar. Así es, un escritorio empotrado queda perfectamente o una ampliación, un segundo mueble de closet. Este es el baño completo que comparten las dos juniors y aquí ya tenemos la recámara principal. Aquí es el área en donde quedaría la cama, una queen size o matrimonial queda perfectamente, un mueble o un espacio para la televisión y ya cuenta con el mueble integrado para trabajar como escritorio o para maquillarte. Tienes el área de vestidor, que es mucho más amplio que la junior y tienes el baño completo. Entonces, recordamos, esta casa tiene dos baños completos y un medio baño en planta baja. Y además, todas las recámaras tienen vestidor o closet ya integrados. Tres millones trescientos, pero el dueño escucha propuestas. Ahora sí que está abierto a negociar con mucho gusto. Si te gustó esta casa, pues ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Qué tienes que hacer? Echanos un mensajito o una llamadita al teléfono que te aparece aquí abajo. Así es, aceptamos todos los créditos. Así que si tienes duda y aún no sabes cómo ejercer tu crédito, contáctanos, te apoyamos y te ayudamos a adquirir esta o cualquier casa que sea la casa de tus sueños. Mi nombre es Marco Antonio Rubalcaba, de Rubalcaba Imobiliaria. Y yo soy Michelle Fernández, de Inglaterraíces. Estamos para servirte. Amiga, te voy a enseñar una cosita que les gustó mucho a mis clientes. ¿Qué crees que cada que me visitan, me preguntan por esto? Mira, haz tu mano así. Póntela aquí, frente a tu cara. Y haz carita triste. Carita feliz. Y así se quedan todo el día. Nos vemos para su cita y nos vemos pronto. Muchísimas gracias, amiguita. Gracias, amigos. ¿Qué onda? Gracias, amigos. Amiguita.